para allá andale, algo así solo si, si me dice Fanny salimos y está riendo la camión siente lo bueno es que creo que solo viene si no ya viene me da ni cuenta no tiene que ser, ahora es el clima tiento dice entero prende la camiseta de acá ah verdad, está todo listo, cállelo mis ojos me están me están latilando con tu oreja pero ahí ven los brazos, no me estábamos viendo yo estaba ya prendiendo estaba prendiendo mi oreja con el escritor pero si ahora estaba piedra prendiendo si explotó ya piensan los de la casa verde son puras oficinas todos de ahí son puras oficinas la casa verde no es oficina la casa verde no es oficina es una casa normal ahora si ahora te va a la azul verás, igual a la celda es solo la azul para la casa toda es oficina aquí en viento la verde es casa dos prios y de su oficina la blanca? ah, es su oficina la otra, la verde es casa normal y pensala que pesada la ya sientes la que pasa la vieja la carne la Typica es lambda es raw la carne es es